Sesión 2 Timología de Proyectos Ante la gran cantidad de proyectos que se presentan en las empresas como parte de los trabajadores, es importante evaluar las opciones de intervención, mismas que se pueden clasificar en los dependientes, independientes y eventualmente escolhidos. En lo que representa a la intervención de los clientes, para poder ejecutarse, necesitan que sea realizada otra intervención. Un claro ejemplo de esta clasificación podría ser un sistema de control de calidad para la evaluación de residuos en la planta resistedora, pues para llevarse a efecto, necesariamente se debe conectar con la infraestructura, y esta requiere a su vez que los residuos sean trasladados en la planta resistedora, para mejorar su funcionamiento. Siendo considerado este proyecto, acorde a lo anteriormente expuesto, es un proyecto complementario, y lo más lógico y conveniente es hacer la evaluación conjunta para su viabilidad. En el caso de las inversiones independientes, se pueden llevar efectos sin reequilibrio de otros proyectos, asimismo no afectan ni son afectadas por ellos. Puede presentarse en caso de que dos proyectos independientes puedan conllevar a la toma de decisión de ejecutar ambos proyectos, únicamente uno de ellos, así como también se puede dar que se descalte en muchos proyectos. Gracias por ver el video.